¡Que vivan los padrinos de la banda! Señor Saúl Víctor Esposa, Yulia Cori, por Santa Rosa de Paras, Huamanga. Señor Saúl Víctor Esposa, Yulia Cori, por Santa Rosa de Paras. Señor Porfirio Cori, Esposa, Yulia Pinoco. ¡Que vivan los padrinos de la banda! ¡Que vivan los padrinos de la banda! ¡Que vivan los padrinos de la banda! ¡Pero tenemos que obedecer! ¡Que vivan los padrinos de la banda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!